Comer frutas y verduras tiene múltiples beneficios, aún más en las niñas y los niños, ya que están en la época donde se forman las defensas, se construyen los hábitos buenos o malos y se encuentran en la etapa de crecimiento. Pero ¿por qué los niños deben consumir frutas y verduras de forma regular? Averígualo a continuación. Aportan nutrientes La razón más importante por la que un niño debe comer frutas y verduras es porque son las mayores fuentes de nutrientes y vitaminas, elementos que los niños y niñas necesitarán para luchar contra enfermedades. Además, evitarán que sufran de obesidad o, al contrario, anemia. Los hidrata Las grandes cantidades de agua que poseen las frutas y verduras ayudará a que los niños se mantengan hidratados. Esto hará que el proceso de eliminación de toxinas sea más eficiente y el organismo lo hará más fácil. Calman la ansiedad Muchos niños sienten ansiedad por comer algo dulce como un pastel o unos chocolates. Sin embargo, consumirlos no tiene ningún beneficio. Si en lugar de darles esos aperitivos se les da una fruta, se está calmando la ansiedad y el cuidado de su salud. Aportan fibras La fibra ayudará al buen funcionamiento del sistema digestivo. Si consumen frutas y verduras de forma regular, se evitará que padezcan de problemas como estreñimiento. Mejoran hábitos alimenticios Es más saludable que luego de una jornada de estudio o de juegos, vayan al refrigerador o al estante y tomen una fruta que coman alguna chuchería. Es importante recordar que estos hábitos se aprenden y es mucho más fácil fomentarlo cuando los niños aún están pequeños. Bajos en grasa Son un aperitivo perfecto porque no poseen grasa y las que poseen son grasas saludables. Por ejemplo, el aguacate, las aceitunas o la soya. Son antioxidantes. Es decir, que las propiedades que contienen previenen que los radicales libres dañen las células, lo que evita que se desencadenen enfermedades degenerativas. Mejoran el sistema inmunológico Al consumir frutas y verduras de forma regular, estamos fortaleciendo el sistema inmunológico, el que se encarga de defendernos de cualquier virus, hongo o bacteria que quiera invadir al organismo. Variedades de sabores Existe una gran variedad de frutas y verduras y los niños pueden seleccionar las que más les gusten para consumirlas de forma regular. Pero esto no quiere decir que no se deba darle todas las opciones. El que el niño aprenda a comer de todo y no sea melindroso será muy beneficioso tanto para ti como para los niños. Cuidados estéticos Alimentos como las manzanas, las zanahorias y el apio ayudan a eliminar la placa de los dientes además de refrescar el aliento. La vitamina C y otros nutrientes provenientes de las frutas y verduras protegen las encías de infecciones bacterianas. Recuerda que muchos de estos beneficios vendrán a un mediano o largo plazo. Pero definitivamente vale la pena.